Hola amigos de Revista Vive, mi nombre es Nancy González y hoy desde San Ramón venimos a conocer a una gran emprendedora. Ella con sus manos hace todos los trabajos en Quilkin, así que vamos a conocer un poquito de su historia y de sus trabajos. Buenas, mi nombre es Marta Iris Monge Alpizar, quiero enseñarles mi pequeña empresa, se trata de la técnica de Quilkin. Quilkin es una técnica en telas de algodón, 500 algodón. Puedo decir que es una historia de las abuelitas que trabajaban en pedacitos de tela. Bueno, en esto hay mucha técnica, ¿verdad? Cuesta como nombrarlas todas, pero se hacen trabajos personalizados, se hacen armadones, baños, engregones para cama, para niños, punas, bolsos con etiquetas. La técnica en sí se hace de todo, de acuerdo a lo que el cliente le guste. Me hicieron esta técnica hace como 17 años por una amiga que me invitó a un curso. Siempre me había llamado la atención, pero no tuve la oportunidad en ese momento y por una amiga fui a hacer un curso a Grecia y de ahí me he ido involucrando. Y por eso nunca termina uno de aprender porque todavía hago cursos e incluso he dado clases también, también imparto lecciones de la técnica y como persona o uno como mujer va a sentirse bastante bien porque lo llena uno, ¿cómo le puedo decir? Es decir, en una entrega de un trabajo que un cliente quede satisfecho y le agradezca a uno por un regalo, por muchas cosas, eso lo hace uno sentirse bastante bien como mujer. Muy bonito, la verdad, he tenido varias oportunidades, he participado en concursos, he estado también en Avenida Cultura, donde son varios artesanos, entonces darse a conocer como persona con los trabajos que uno hace, es bonito, es útil, ¿verdad? Muy bonito, muy interesante, es uno que se siente bastante bien de ver que quedan clientes satisfechos y si es un regalo que incluso uno mismo haga, es ver que quedó uno bien, ¿verdad? El trabajo, uno lo hace, realmente yo todo lo hago, lo hago con mucho amor, como si fuera todo para mí. Ahora que estamos en época navideña, ¿qué mejor que dar un detalle, un regalito o incluso decorar nuestra casa con alguno de esos productos creados por las manos de Marco? Bueno, de todo, bueno, de todo, pero normalmente almohadones personalizados, pueden ser algún, ¿cómo se llama?, algún personaje, alguna, bueno de chiquitos, cualquier cosa, de personas grandes, algo que le guste al cliente, pueden enviarme cualquier imagen, yo se la hago. Los paños personalizados gustan mucho, las cosmetiqueras, que se pueden hacer personalizadas o no personalizadas también, edredones, cobertores de cuna, los jueguitos de cuna de bebés se venden mucho. A la gente le gusta mucho dar regalos de eso porque no los van a encontrar en cualquier lado. Ya estoy de acuerdo a lo que la mamá o el papá quieran decorar el cuarto a un bebé, esa es la exclusividad de la de. Yo le pregunto al cliente cómo lo quiere, qué color, qué diseño, qué técnica, eso, y todo eso, lo ideal es que el cliente quede satisfecho. A la gente le gusta mucho los almohadones, cambiar los almohadones de la sala, jueguitos para el baño, para el servicio, pañitos, ya sean para el baño o para la cocina, navideños. Y regalos también, los regalitos que a la gente le gusta regalar algo que no sea, se encuentre en cualquier lugar, digamos, ¿verdad? Caminos de mesa, los pies de árboles. Este año, de momento, tengo hechos almohadones, paños, unas cenefas, centros de mesa, y estoy disponible para cualquier cosa que guste. En redes sociales tengo una página que se llama Curiosidades y Detalles en Marta, ahí encuentran todos mis trabajos, todo lo que hago lo publico, para que gusten verlos. Este, al teléfono 8606-2433. En esta Navidad, este, estoy a sus órdenes para cualquier regalo, cualquier decoración que quieran hacer personalizada, este, estamos para servirles. Y los invito a seguir mi página, y estoy para mi teléfono 8606-2433, y será un gusto servirles. Bueno amigos, ya saben, muy recomendado lo que son todos estos productos, así que acá les dejamos la página, redes sociales para que sigan a Marta, y seguimos con más de Revista Vida. Gracias. Gracias.